Mérida ha sido este jueves la capital de los congresos y jornadas al celebrarse en este día hasta tres eventos distintos con asistencia multitudinaria de participantes. El primero de ellos ha reunido a más de 320 empresas de la región en el Palacio de Congresos. La organización agraria UPA-UCE ha reunido en la capital extremeña a 160 agricultores y ganaderos para explicar cómo les afecta la nueva PAC al tiempo que exigen que disminuya la burocracia para poder solicitarla. El Centro Cultural Alcazaba ha acogido la cuarta edición del Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones y Desarrollo en el que se ha planteado la relación entre cobertura mediática de los conflictos y procesos migratorios. Ya han comenzado a instalarse los 6.300 nuevos asientos de preferencia y tribuna en el Estadio Romano José Fauto que conformarán la palabra Mérida en una de las gradas y en la otra se dibujará el escudo de la ciudad. Continúa la estabilidad meteorológica este viernes con cielo poco nuboso despejado, temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Bienvenidos a esta edición de La Picota, la número 1284 en la que les vamos a informar de los asuntos más importantes que nos deja esta jornada. Y comenzamos hablando de congresos. La ciudad de Mérida ha sido este jueves la capital de los congresos y jornadas al celebrarse hasta tres eventos distintos con gran afluencia de participantes. La primera cita a la que nos referimos ha sido el primer congreso de Impulso Extremadura que con el lema Reencontrarnos para crecer se ha celebrado en el Palacio de Congresos. Este evento organizado por la asociación Impulso ha reunido a más de 320 empresas de la región que han realizado una jornada de networking y han asistido a las cuatro mesas que se han desarrollado. Los ponentes de la primera de ellas dedicada a Extremadura han sido el consejero delegado de la Casa de las Carcasas Ismael Villalobos, el CEO de la empresa zapacense que diseña y realiza cascos para deportistas de élite en todo el mundo, David Mata y el presidente de Rurality Jaime Ruiz Peña. En la segunda dedicada al deporte se ha contado con la presencia de tres deportistas olímpicos extremeños como son la judoca Cristina Cabaña, el lanzador Javier Cienfuegos y el jugador de balonmano Juancho Pérez. En la mesa de éxito se ha conocido el fulgurante crecimiento del operador de fibra Finetwork que ha pasado en seis años de ser una empresa local a una corporación de ámbito nacional con más de un millar de trabajadores entre puestos directos e indirectos. En la misma ha estado presente el conocido jugador de baloncesto y embajador de esta marca Fernando Romay. Por último la mesa dedicada a la empresa ha estado representada por el CEO de las clínicas Dorsia y el director del grupo Previn. Tras el éxito de participación el Congreso tendrá continuidad en los próximos años. La segunda jornada o la segunda cita mejor dicho de las que le vamos a hablar es la que se ha realizado en un hotel conocido de la ciudad de la capital extremeña por la organización agraria UPA-UCE sobre la nueva PAC en la que ha exigido que con la excusa de la sostenibilidad esta no conlleve más carga burocrática para los agricultores y ganaderos. Evidentemente hablamos de la principal política que recibimos los agricultores y los ganaderos por tanto es muy importante y en ese ámbito pues lo que planteamos desde nuestra organización es que todavía hay cosas que se pueden mejorar que hay problemas que se están generando con determinadas medidas que se están estableciendo como puede ser el tema de los ecosquemas donde estamos pidiendo que se reconozca la labor productiva que hacemos los agricultores y los ganaderos en Extremadura, que somos responsables de que haya ecosistemas únicos como el ecosistema de la dehesa gracias a nuestro trabajo. Lo que pedimos es que esos ecosquemas, las medidas que se pongan no supongan una mayor carga burocrática para los agricultores y los ganaderos que desgraciadamente ya bastante tenemos. En estas jornadas han participado 160 agricultores y ganaderos de la región como primera toma de contacto para analizar esta PAC que después se extenderá a otros municipios. Estamos en torno a 160 personas que vienen de todas las comarcas y de todos los sectores. Lo que queríamos era hacer unas primeras jornadas generales para tratar de clarificar todas las situaciones que tenemos y luego a partir de ahí evidentemente dejaremos también un calendario de asambleas comarcales, locales, porque esta nueva PAC es una PAC compleja y que hay que explicar para que podamos tomar las decisiones correctas. UPA-UCE también ha aprovechado la ocasión para criticar el desorbitado aumento de precios de los cereales sin justificación alguna. Unos precios que según ha dicho su secretario general están en manos de los almacenistas y especuladores. Y en el Centro Cultural Alcazaba se ha celebrado la cuarta edición del Congreso Internacional de Periodismo, de Migraciones y Desarrollo de Mérida en el que se ha puesto de manifiesto las dificultades que aún existen en este oficio para trabajar con plena libertad en algunos países. La directora general de la Fundación por Causa de Periodismo, Lucila Rodríguez Alarcón, ha destacado esta ausencia de libertad al negársele a dos de los ponentes su asistencia a este Congreso, una cita que ha armido a 40 profesionales de varios países. 40 de cuatro continentes diferentes. No solamente es las personas que participan como ponentes, sino que hay un montón de invitados que son periodistas, que luego participan en la creación de redes de trabajo. Insisto, son cuatro continentes, hay gente que ha venido de América y hay gente que viene de las zonas más mediterráneas de Asia. Tenemos la desgracia de que este año uno de nuestros ponentes no ha podido viajar por culpa de los problemas que ha habido, no le han dado el visado por las nuevas restricciones que hay de movimiento con Gambia. Es una pena tener un Congreso de Periodismo de Migraciones y que uno de tus ponentes no pueda venir porque la Unión Europea se ha enfadado con Gambia. Pues creo que es un caso de estudio para este Congreso y la segunda parte muy importante es que dos periodistas amigos de Marruecos que iban a asistir como parte de estos invitados tampoco han podido venir porque tampoco les han dado el visado. Y hemos tenido a punto un compañero venezolano que reside en Quito que si no hubiese sido con el apoyo extremo del Congreso y el músculo de la EXCID tampoco estaría aquí. Entonces las leyes migratorias también tienen ese límite para la libertad de expresión y de información. En esta cita ha estado presente la conocida corresponsal de televisión, Rosa María Calaf, quien ha apuntado la relación directa que existe entre cobertura mediática de un conflicto y su influencia las migraciones. La relación muy directa que hay entre la cobertura mediática de temas tan relevantes como el caso de las migraciones que es el motivo del Congreso y por tanto insistir muchísimo en lo difícil que está siendo en este momento ejercer un periodismo serio, riguroso, crítico sin sectarismos, valiente, comprometido, es decir, ético, porque realmente el periodismo es ético, no es periodismo, y en un entorno en el que las noticias mienten tanto, los silencios engañan muchísimo y el ruido mediático distrae, pues es muy difícil realmente hacer pasar a la ciudadanía el mensaje justo y adecuado, pero hay que pelearlos, hay que estar allí, es decir, que lo que no se puede es exceder terreno a esos que lo que quieren es desinformar en lugar de informar. Por su parte, el director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a EXTID, organizadora del evento, Ángel Calle, ha destacado la importancia de la celebración de este tipo de eventos en una tierra de acogida como es la nuestra. Digamos, la mejor pedagogía, la mejor medicina, contra esos discursos de odio que solo tratan de crispar, de enfrentar y de dividir las sociedades. Extremadura es una sociedad acogida, ya tenemos un músculo importante en la cooperación extremeña. Dijimos desde el primer día, en enero de este año complejo, que ha sido muy difícil para todas y todos, que este iba a ser el año de la cooperación extremeña, porque estamos a punto de sacar una nueva ley, porque en las próximas semanas vamos a acoger el encuentro de las 17 agencias autonómicas de cooperación, porque congresos como este nos ponen en el mapa y, sobre todo, porque no hacemos nada más que intentar estar a la altura del compromiso de la sociedad civil organizada, de las ONGs, de las personas que se dedican a trabajar por los demás, y ese es nuestro motor, y ese es el objetivo que nosotros queremos cumplir con esta política social. Ya se están instalando los nuevos asientos en el Estadio Romano José Fauto, tras haberse retirado los 6.300 de las gradas de tribuna y preferencia, tal y como ya se anunció. El contrato para renovar estos asientos se licitó el pasado mes de junio y fue adjudicado a la empresa Daplas por un importe de 88.787 euros. Durante esta semana se van a instalar un total de 6.300 asientos en el Estadio, que en la grada de preferencia conformarán un diseño con la palabra Mérida, en color negro y el resto en blanco, en consonancia con los colores del club. Mientras que en la de tribuna llevarán la misma distribución y diseño con la salvedad de que en el lateral izquierdo y en color rojo se dibujará el escudo de la ciudad de Mérida. Estos asientos tienen unas dimensiones de 42 x 31 cm, con respaldo de al menos 34 cm, forma ergonómica lumbar, superficie en brillo y cerrado en todo su perímetro de apoyo sobre la grada para facilitar su limpieza. Esta actuación está prevista que dure hasta el próximo 21 de noviembre y no afectará a ninguno de los partidos que el equipo romano juegue en casa. En el tiempo, les contamos que en la última jornada laborable de la semana tendremos cielos despejados y temperaturas que bajarán durante la madrugada y se establecerán durante el día. Este viernes predominan los cielos poco nubosos o despejados, aunque no se descartan brumas y nieblas matinales dispersas, sobre todo en los valles del Guediana y del Tajo. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en cambios, registrándose valores de 3 y 20 grados en Mérida y 5 y 18 grados en Almendralejo. Los vientos sobrarán del nordeste de carácter flojos. Pues como ya le hemos comentado al principio de este informativo, este jueves se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Mérida la primera edición del Congreso Impulso Empresarial de Extremadura en la que han participado 321 empresas de la región, de la que por cierto ya les dimos cuenta ayer con la entrevista a varios de sus representantes. Esta cita organizada por la Asociación Impulso ha conseguido reunir un número muy importante de empresarios que tras la pandemia tenían ganas de verse y hacer eso que ahora se llama networking o lo que es lo mismo en castellano de toda la vida, relacionarse para trabajar juntos. Esta cita ha supuesto un punto de inflexión en el contexto empresarial de la región ya que además de conseguir una gran participación ha permitido conocer casos de éxito empresarial de pequeños negocios que se han convertido en grandes corporaciones de implantación nacional, entre ellas varias extremeñas. Gracias a este tipo de eventos podemos detectar el clima que existe entre las personas que emprenden en Extremadura y puedo decirles que personalmente he asistido a ellos y ha supuesto una experiencia muy enriquecedora sobre todo por el aprendizaje que supone conocer a quienes dedican su vida a sacar adelante un objetivo. Entre los asistentes se ha contado con deportistas extremeños de especial relevancia porque existe cierto paralelismo entre el sacrificio que estos realizan para alcanzar sus metas con el de sacar adelante un proyecto empresarial. Por ello desde aquí quiero felicitar a quienes lo han hecho posible porque desde el confinamiento no se había producido este tipo de de acciones con tan alta participación, poniendo a Mérida como referencia emprendedora. Buenas noches. Se llevan, como que no se... Hola. Hola. Miradas. ¿Este quién coño es? Intimidación. ¿Qué hace? ¿Con quién hablas? Con una amiga. Control. Que no me puedes quitar el móvil, dámelo. Hola. ¿Nos vamos? ¿Qué haces? Con este vestido, ¿eh? Y este pelo. Venga, sube a casa a cambiarte. Desprecio. Yo no entiendo por qué tienes que pedir ayuda a Mario cuando te estoy ayudando yo con esto. Golpes. Que si me escuchas, que pareces tonta. No es un cuento. Podría estar muerta. Después de la parte informativa vamos a hablar de un proyecto muy bonito. El que cada año realiza la Fundación Prodean a través de su delegación en Mérida. Y ya casi, casi, casi en esta casa es un clásico que cuando se produce el rastrillo solidario y las actividades para financiar proyectos benéficos importantes, pues esté con nosotros María Santiago. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cuánto tiempo se inverte después de la pandemia? Me refiero. El año pasado no pudisteis hacer esta actividad y por fin la habéis recuperado ya de forma presencial. Sí, gracias a Dios hemos dudado porque no sabíamos si la gente iba a responder, si vamos a ser capaces porque lo hemos organizado con menos tiempo del que habitualmente, pero ya estamos en marcha y genial. La cosa está yendo fenomenal. Me alegro. Desde ayer, ahí están viendo las imágenes, está abierto ese rastrillo benéfico en el parador de turismo, en el Salón Capilla. Bueno, veo unas pintas, unos dulces con unas pintas ahí extraordinarias. Y estará hasta este viernes, muestras de artesanía, de muchísimos productos, juguetes, hasta electrodomésticos, como están viendo ustedes ahí. Pues están en ese rastrillo solidario. Además, una oportunidad muy buena para hacer la lista de regalos de Reyes y de Navidad. Pues sí, y además son regalos originales siempre. Y nosotros decimos, un regalo solidario vale doble. Al que lo recibe, le gusta el doble. Por eso, por la intención que tiene y cómo vamos a ayudar a nuestro proyecto. Este año el proyecto se llama No hay futuro sin educación. Se trata de dar educación a 50 niños, ese es el objetivo en Camerún. Aproximadamente son unos 300 euros, lo que cuesta financiar esta educación a estos chicos y chicas en Camerún. Y el objetivo es ambicioso, pero bueno, no imposible, 15.000 euros. Eso es. Un niño, la escolarización de un niño durante un año en Camerún son 300 euros. Ahí entra toda su escolarización uniforme y todo el material escolar. Y bueno, para nosotros es eso. Nos hemos propuesto 50, si son más, pues fenomenal. Y si son menos, hay que buscar debajo de las piedras. El año pasado no pudo ser, como hemos dicho, por la pandemia, pero en el anterior, en el último, sí pudisteis cumplir el objetivo, ¿no? Sí, sí. El anterior iba dedicado, era también un proyecto muy bonito, se llamaba Forfine Mamá y era Sanidad para la Mujer Embarazada. O sea, cubríamos todo el embarazo y el primer año desde que el niño nacía. Y ese también fue un proyecto, sigue en marcha, pero esta vez los de Mérida estamos financiando otros por cambiar también y porque se vea que trabajamos en diversos proyectos, en diferentes proyectos en todo el mundo. Muy bien, y para ello queremos vender todo lo que hay en el rastrillo. Y desde aquí queremos colaborar a que la gente vaya, aunque sea ya en el último día, que es este viernes, que se clausurará el rastrillo. Esta tarde habéis tenido, por cierto, la merienda y la semana pasada la cena, también benéfica, en la que, por cierto, ha habido lleno total. Total, hemos completado el aforo, tanto en la cena como en la merienda. También dudábamos si la gente, después de un año tan difícil, pues iba a querer colaborar y, bueno, ha sido una explosión. Una explosión de generosidad por todas partes. Estamos muy contentas. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en el mercadillo? Bueno, en el rastrillo tenemos casi de todo, pero, como decíamos mucho, artesanía, pero artesanía muy delicada, artesanía muy original, objetos de decoración. Tenemos artistas locales, como Nano, el escultor, una pintora, Victoria, también tenemos ropa, un montón de cosas. Decoración navideña, productos de alimentación, como veis ahí, también de nuestra tierra, quesos, vino, miel, un montón. Y luego nuestros dulces típicos, los dulces que desaparecen casi el primer día. Prácticamente las existencias acaban en el primer día, en la primera jornada. Dentro de, bueno, ahí vemos alimentos como miel también, que es muy rico. Iba a decir que hay demanda de todos estos productos, la gente compra estos productos. Por una parte, hay que agradecer a los que los ofertan, pero también a los que los compran, evidentemente, porque si no, no se recudaría el dinero. ¿Hay demanda? ¿Se va a vender? ¿Tenéis proyección de vender para alcanzar ese objetivo de los 15.000 euros? Bueno, 15.000 euros es mucho dinero. Sí, mucho. Estamos en Mérida y los alrededores, porque viene gente de muchos pueblos de alrededor también, Gana el Rastrillo. Pero, bueno, estamos en ello. Y yo creo que entre esta tarde y mañana, mira, veis ahí, 15.000, un número muy grande. Y luego también quería hablaros un poquito de la generosidad, porque los puestos que tenemos en el Rastrillo, muchos son, pues, que los montamos las propias voluntarias, ¿no? De artesanía que hacen ellas o los dulces, tal. Son todos donados, ¿no? Sí, pero luego también hay unos puestos que son comerciantes emeritenses, que ponen ahí su stand y venden y parte de sus ventas, pues, también revierte en el Rastrillo. Claro, es también una generosidad muy grande, porque tal y como están las cosas ahora, que 10 comercios, comerciantes de Mérida y los alrededores hayan querido estar y colaborar con nosotros, en vez de estar en sus tiendas, pues, cómodamente, pues, también es una generosidad que hay que agradecerles a ellos. Indudablemente. María, ¿hacéis un seguimiento de los proyectos al final? ¿Os pasa ningún informe de cómo se ha desarrollado ese proyecto que colaboráis sin financiar? Claro, claro. Nosotros tenemos voluntarias sobre el terreno y trabajamos también con entidades locales. ¿Qué supone esto? Que la gente se implica mucho más. Cuando es en tu propia tierra donde vas a tener la repercusión, pues, la gente funciona, funciona mucho mejor. Entonces, nosotros trabajamos con una entidad local que se llama la Asociación por la Promoción y el Desarrollo de la Mujer, allí en Yaundé, en Camerún, y es con las que estamos siempre mano a mano trabajando. Y todos los objetivos que se van viendo, que se cumplen, que no, pues, siempre están supervisados por nosotros y también por esas asociaciones. ¿Sabéis cómo está ahora mismo la situación en ese país? Ahora están bastante mal. Y la educación, claro, nosotros vemos aquí un niño va al colegio como algo natural desde los tres años hasta que acaba la carrera. Allí no hay cultura de necesidad de formación reglada, de educación. Entonces, los padres, cuando el niño puede andar un poquito, le manda al pozo a por agua porque no tiene agua corriente allí. O le manda a trabajar en el pequeñito huerto para luego poder ir a vender porque es su fuente de recursos. Entonces, también formar a los padres para que vean esa necesidad de formación de sus hijos. Cuando formas a la persona, esa formación para nosotros en Prodean vemos que la formación es el motor de desarrollo más importante. Y ahí es donde estamos luchando y queremos, pues, eso, dando esta ayuda, que los padres se den cuenta y vean que es bueno para ellos y para sus familias y para sus hijos que puedan estudiar. Muchos de estos niños, además, tienen que recorrer kilómetros, a veces, para poder asistir a su colegio, a su escuela. Exactamente. Andando con lluvia, en época de lluvia, con calor, en época de calor, una hora de ida, una hora de vuelta. Eso a ellos no les importa. Los ve sonriendo. Vemos vídeos. Estos vídeos son de allí, de nuestras voluntarias que nos los mandan. Y los ve siempre contentos. Y, claro, pues, eso a nosotros nos produce una alegría increíble también. Indudablemente. Estáis trabajando en una labor encomiable con este proyecto. Vais a estar hasta mañana a las ocho y media, que ya cierra el rastrillo. Sí, sí, sí. Si no se gastan ante la desistencia. Ojalá que fuera así. Ojalá. Ojalá que fuera así. Y ya supongo que estaréis pensando en el próximo año, porque aquí, cuando no termináis ya una actividad, estáis pensando ya en seguir en el próximo año. ¿Cómo os ha afectado, por cierto, a vuestra la delegación aquí en Mérida, todo este tema de la pandemia? ¿Habéis podido recuperar ya el ritmo normal de antes de la pandemia? Ya te digo, en poco tiempo que nos hemos puesto en marcha, hemos visto una respuesta muy generosa y rápida de todas las personas a las que hemos pedido ayuda. Sí es cierto que el año pasado casi no recaudamos nada. Trabajamos aquí porque también en Prodean hacemos actuaciones locales, apoyo al desarrollo internacional, pero en nuestra tierra también hay mucha necesidad. Entonces, el año pasado estuvimos más ayudando a chicos en apoyo escolar, a niños en familias desfavorecidas, apoyando también a familias que necesitaban recursos mínimos, que hemos visto que también ha habido mucha gente con necesidad, ayudando a mujeres, a ancianos, pues hemos estado haciendo más actuaciones locales y, bueno, el proyecto internacional el año pasado, aquí pudimos recaudar poco, ciertamente. Ahora ya hemos puesto otra vez la directa. Nos llena muchísimo de alegría el que podáis recuperar esa normalidad para poder seguir ayudando a los demás, que es una labor muy bonita y por la que, de verdad, tenemos que estaros todos agradecidos. La sociedad en general me refiero. Ojalá que cumpláis vuestros objetivos y que podáis conseguir ese dinero, esos 15.000 euros, para poder escolarizar a esos 50 niños en Caminón. Bueno, muchas gracias y que sigáis y que vendáis todo lo que podáis en el rastrillo. Ojalá. Muchísimas gracias a vosotros porque, bueno, siempre que salgamos en la tele nos da muchísima más visibilidad y el que todavía no haya estado en el rastrillo, que se venga. Pues animadnos. Gracias, María. Nos vemos ahora en un ratito en la picota ya en el análisis de la actualidad con nuestra tertulia. Si quieres que tu coche no se queje cuando necesita una reparación, no te la juegues. Chapa, pintura, mecánica y repuestos. Trabajamos con todas las compañías de seguro y realizamos los trabajos de chapa y pintura en 24 horas. Cuando tengas que reparar, no te olvides. Ven a Talleres Silva, frente al recinto ferial. Entramos a analizar los asuntos más importantes que nos deja la actualidad de este jueves. Vamos a hablar de aquellas noticias que lo han sido también, pero que no nos ha dado tiempo a tratarla en nuestro informativo local. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Javier Segura. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches, Fran. Muchas gracias. Hoy es día de picotero auténtico. Totalmente. A través de redes sociales también después nos sigue muchísima gente. Pero es que además coincide con un partido así que estamos ahí mirando de refilón, que es importante para la clasificación de España. España-Gracia. Así que, pues fíjate tú qué coincidencia, ¿no? Pero bueno, oye, que muchas gracias por estar ahí y por aguantarnos nuestras opiniones. Bueno, son muchos los que nos ven en directo, pero son también muchos los que nos ven en redifusión. Tengo anécdota de eso. En una ocasión, bueno, en la plaza de España, en la parada de taxi, voy a coger un taxi porque tenía que hacer varias gestiones y dije, mejor con coche que me lleve, ¿no? Y se me queda el hombre mirando y dice, es que te estoy viendo. Y es que nos estaba viendo en la picota mientras estaba en la parada esperando. Y claro, se me quedó mirando y dice, es que te estoy viendo, ¿no? Era el día siguiente, o sea que... Me alegra mucho. Y hoy recibimos en esta tertulia, en esta picota, al nuevo picotero al que incorporamos a nuestra nómina de analistas. Paco Miranda, Francisco Miranda, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fran. Pues nada, bien, estupendo y encantado de que queráis contar conmigo mi humilde opinión al respecto de lo que se vaya terciando. Encantados de estar, de que estés con nosotros. Paco Miranda, ¿fue concejal cuántos años? ¿Sé de la última legislatura? ¿Cómo no sé de las anteriores? Fui ocho años, cuatro en la oposición y cuatro en el gobierno. Tuve oportunidad de probar las dos facetas, que no está mal. Son muy diferentes, ¿verdad? Para hacer política, creo que también está bien pasar por la oposición. Se aprende también. Sí, sí, porque te da una perspectiva que después ayuda también cuando se está en el gobierno. Por lo tanto, me parece que está bien calentar banquillo para después pisar el terreno de huevo. Muy bien, pues vamos a hablar con ellos dos de los asuntos, como decimos, más importantes. Hoy hemos fijado nuestra mirada. Antes de nada, quiero agradecer a todos los amigos de la Asociación Empresarial Impulso de Extremadura, que hoy ha organizado un congreso, el primero que se llama Impulso de Extremadura, en el que han asistido 341 empresas de toda la región en Mérida al Palacio de Congresos. Hoy Mérida ha estado petado, porque ha ido tres congresos, uno de UPA-USE, otro de Periodismo de Migraciones en el Centro Cultural Alcazaba, y este de Impulso de Extremadura en el Palacio de Congresos. Es decir, Mérida está configurando como una ciudad de congresos, y eso es bueno, porque cuando no hay turismo, pues es bueno que vengan también gente de muchísimos sitios, como en este caso de Impulso Extremadura, que estamos viendo ahí precisamente las imágenes de ese congreso desarrollado en el Palacio de Congresos de la Ciudad, y en el que hemos tenido un invitado de honor, Fernando Romay, que por cierto, al que he tenido el honor de presentarlo en la mesa que me ha tocado moderar de éxito, con la empresa Finetwork, del que él es embajador, y es un tipo cachondo, fantástico, de verdad, de lo más cordial y extraordinario, y encantado, por cierto, con nuestra tierra, que no era la primera vez que venía, pero encantado con Mérida. Y, como digo, ha sido fantástico el tener tres congresos en un mismo día aquí en la ciudad de Mérida. Esto es algo que toca potenciar y que es importante como capital extremeña el que existan estas citas, estas reuniones aquí en la ciudad. Javier. Totalmente. Dos son las infraestructuras necesarias para que Mérida se convierta en ese sentido en una muy buena ubicación para la organización de eventos y congresos. Uno son las plazas hosteleras. Efectivamente, pues las plazas hoteleras están incrementándose en Mérida, no solamente en la parte de apartamentos, sino también de hoteles, incluso hoteles que próximamente se van a abrir. Esto ya de por sí, que tiene mucha iniciativa privada, es importante, porque además son estructuras que se quedan y serán utilizadas todo el año. Y la segunda, que es la gran asignatura pendiente, y es las comunicaciones ferroviarias. Soñemos con que el día que tengamos al tren en pleno funcionamiento en una línea de velocidad alta, pues que consigamos que en ese sentido Mérida se posicione como una ciudad de interior muy propicia por todo lo que combina, no solamente la posibilidad de tener espacios muy buenos, muy adecuados para la organización de congresos, Palacio de Congresos, Palacio de Exposiciones o Feria de Exposiciones, el Centro Cultural de Alcazaba, tienen aforo suficiente para poder acoger esas citas. El patrimonio, evidentemente, del que disponemos, que ya de por sí es muy atractivo, y la gastronomía que completa y compensa. Creo que, pese a las pésimas comunicaciones que tenemos, porque no tenemos un tren en condiciones, ni tenemos un avión, bastante se está consiguiendo. Hoy, precisamente, en este congreso, en el que varias empresas de éxitos, tenemos ahí a varios deportistas de élite que han estado también en una de las ponencias del mundo del deporte, Javier Cienfuegos, la Yudoka, exacto, y el, bueno, nuestro representante máximo en el balonmano, Juancho. Todos, incluso empresas o empresarios extremos como el de la Casa de las Carcasas, que, por cierto, ha tenido un éxito extraordinario a nivel nacional, es una empresa, ha vendido un porcentaje de su empresa por 100 millones de euros. Pues, imaginaros el nivel, y sigue siendo él el dueño y el CEO de la Casa de las Carcasas, ¿no? Y había uno, una empresa de Badajoz, que es el que realiza los cascos, a Fernando Alonso, a Mar Márquez, a, bueno, muchísimos deportistas españoles y extranjeros de élite. Se quejaba, precisamente, de eso que tú decías, de que él, para ir a visitar a un gran premio de Italia, a Mar Márquez, para entregarle el casco, necesitaba día y medio. Entre que vas a Madrid, coges el avión, no sé cuánto, y tal, lo haces coincidir, y tal, y se quejaba de que él tiene un cliente que es Red Bull, que es un importante patrocinador deportivo, y que no visitaba en Extremadura por las malas comunicaciones que teníamos. Y eso hay que trabajarlo más. Sin duda, y apostillando en lo que decías, Gabriel, al respecto de Mérida como potencial, claramente, no solamente en el ámbito turístico, también en el ámbito de los congresos, pero no es menos cierto. Y ahora, apuntando hacia donde tú decías, Fran, el tema empresarial, Mérida teniendo en cuenta la ubicación estratégica que tiene, que es inmejorable, que es decir, el nudo de comunicación de Mérida no puede cuestionarse desde la posición geográfica, pero, lamentablemente, es verdad que la distribución de las mercancías, de los productos que pudieran crearse o gestionarse desde aquí, pues se hace complicado. El costo de los transportes se elevan y, al final, no hacen competitivos los materiales. Yo recuerdo que hubo un proyecto muy ambicioso y, además, a mi juicio, desde luego, con un potencial extraordinario, a través del clúster del transporte que se estaba intentando generar, pues era distribuir a través de la vía ferroviaria, por ejemplo, el tomate. Fíjate, un dato anecdótico acerca de lo que significa el tema de tener un tren de... No solamente para los viajeros, sino también para las mercancías, que es que, al final, no tenemos el ancho de vías normalizados europeos, no tenemos esa posibilidad de tener un tren rápido, también para las mercancías. Resulta que el tomate californiano, o sea, cruzamos el Atlántico y traemos el tomate a Europa. Es menos costoso que el tomate de las vegas del Guadiana ponerlo en el mismo sitio. Claro, a priori parecería esto una locura, pero está claramente justificado desde el punto de vista de cómo son las comunicaciones y cómo se establece esa canalización a través de los grandes contenedores, de los trenes de ancho de vías normalizados que son capaces de albergar esos mismos contenedores, algo con lo que no contamos aquí. Y, lamentablemente, aquí lo tenemos que mover prácticamente el ochenta y tantos por ciento de la mercancía en este país se mueve por carretera, con lo cual los costos se incrementan. Y ahora ni te digo con la que se nos está viniendo con el combustible y con todas estas cosas, ¿no? Entonces, hace falta el tren para el desarrollo de nuestra región y de Mérida en particular, es absolutamente indispensable. Y eso es algo que es una asignatura pendiente y, lamentablemente, dolorosa a día de hoy que no tengamos cubierta esa necesidad. Estratégicamente, y todo apunta a que seríamos ese punto de distribución estratégico, toda la zona que viene del sur, lo que supondría los grandes barcos que entran en Algecira, que es uno de los pocos puertos que son capaces de albergar los grandes cargueros que vienen a través del canal, o sea, de la ampliación que se hizo precisamente para mayor calado. Y Algecira es uno de los pocos sitios donde hay un puerto que es capaz de albergar esos barcos. Con lo cual, si tuviéramos un corredor, aquel que estuvo proyectado precisamente, ¿Qué pasa por el sur oeste? Efectivamente. Si eso hubiese sido hoy una realidad, pues fíjate el potencial y el impulso a nuestra región en todos los sentidos. Bueno, es un tema interesante que trataremos en otra ocasión en más profundidad, indudablemente, pero hoy tenemos también otros asuntos, como por ejemplo el hecho de que hayamos conocido el dato de fallecidos en el año 2020 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que suman 13.099 defunciones, de las que 1.440 corresponden a la pandemia, a la COVID-19. Esto significa un 16,3% de fallecidos. Abue, Abue la Pluma, según estos datos, así de manera somera, ¿cómo calificáis o cómo analizáis el impacto de la pandemia en el total de muertes registradas en la región? Javier. No hay que darle muchas vueltas, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de un drama en el sentido de que ha sido una epidemia que ha cercenado a una parte importante de la población y además una parte importante de la población que no se merecía haber terminado de esta manera, ¿no? Gente ya al final de su vida, mayores de 70 años, que lo que quieren es, pues, bueno, pues tener un tránsito en el final de sus días, lo más feliz y lo menos doloroso posible y esta epidemia lo que les trajo fue dolor y sufrimiento, aislamiento, no poder estar al lado de sus seres queridos. Quiero remarcar esto porque justamente cuando tenemos oportunidad de hablar con personas que han perdido a sus familiares por causa del COVID, es lo primero que te expresan, ¿no? El dolor y el dolor de no haber podido estar junto a ellos y a ellas en los últimos días porque necesariamente tienen que estar aislados o porque la enfermedad y la epidemia se combinaron y precipitó su fallecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues, nos va a quedar, nos va a quedar en el recuerdo y es una mala cifra y no voy a entrar en si podía haber sido mayor o podía haber sido no, es un drama y es un drama en el que estamos viviendo. Se mide el número de fallecidos, se mide el número de contagios, se mide en gente que perdió el empleo, se mide en cómo la economía cayó en picado y cómo incluso todavía hoy, pues, pues, estamos temerosos a la hora de tomar determinadas iniciativas porque no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no? Una generación, además, perdóname, Paco, que, Javier, que lo ha pasado mal, una generación que la vida la ha tratado injustamente porque ha sido la de la posguerra y al final ha fallecido de COVID. Hay que tener en cuenta a estos abuelos. Sí, que además ha sido la generación que ha tenido que soportar las últimas crisis económicas, al margen de la que ahora estamos todavía viviendo, derivada de la pandemia, sino que han sido quienes han tenido que soportar a las familias que se quedaron en paro cuando la gran recesión, esta última, en la que muchas familias dependían precisamente de esta generación para poner el plato encima de la mesa o para que les ayudarán a terminar de pagar la hipoteca. Yo estoy totalmente de acuerdo, como no puede ser de otra manera, ¿no? Esto es un drama de una magnitud que yo creo que nadie habría ni sospechado ni pensado. Estos son de estas cosas que, supongo que todo el mundo habríamos comentado, que era lo que veías en las películas, pero tú pensabas que jamás llegarías a vivirlo y lamentablemente lo hemos vivido, lo estamos viviendo y, bueno, a ver dónde queda, porque ciertamente ahora con este nuevo repunte es verdad que se analizan, porque al final los números que son números, pero detrás de cada número hay una familia, una persona, una circunstancia. Eso que decía Javier acerca de esa soledad lamentable, penosa, dolorosa, cruel, yo por cuestiones personales hace un par de meses he perdido a un ser querido mayor, y una de las grandes satisfacciones es haberlo acompañado, haber estado con él, haberle dado cariño y llevarlo de la mano, porque sabíamos que su final era este, y hemos podido acompañarlo, quererlo, algo que no han podido muchas, muchas familias en esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues, nada más sumarnos a ese pésame general y ojalá, esto que parece que está empezando otra vez a repuntar las cifras a nivel europeo, España estamos un poquito, parece algo mejor, por... Ya no llegará, ya no llegará el día. Claro, eso digo. Llegará, llegará, sí. Que al final es que siempre nos ha pasado esto, cuando veíamos a otros países en los que las cifras estaban por encima de la nuestra, nosotros parecía que estábamos mejor, y al final es aquello de cuando las barbas del vecino veas pelar, las tuyas las pones a remojar, y muchas veces, lamentablemente, es que no las ponemos a remojar. Seguimos pensando, o parece, porque todos vivimos cierta... Está bien, quiero decir, porque la economía se vuelve otra vez a remover, empezamos a tener un poquito esa cierta normalidad, pero no es menos cierto que, a lo mejor, bajar la guardia en las medidas de precauciones mínimas, pues está dando como resultado pues esto que estamos viendo, ¿no? Y, obviamente, las cifras también apuntan pues a personas que no están con las vacunas puestas, con la pauta completa, quizás el colectivo de menores que aún no han sido vacunados por cuestiones de las propias autoridades que determinan las edades y tal, ¿no? Pero, en cualquier caso, lo que sí está claro es que creo que tenemos que tener una alerta muy especial teniendo en cuenta los números por donde están apuntando. Bueno, hay que cuidarse mucho. Hoy, precisamente, a mí me ha llegado una noticia, no de Extremadura, pero sí de otra comunidad autónoma en la que, de fuentes fiables, me han chivado que los servicios de salud de esa comunidad autónoma, no voy a decir cuál es, no va a dar vacaciones a ningún sanitario durante las navidades, por lo que se pueda vecinar. Así que, muchísima precaución. Hay que recuperar la normalidad dentro de lo posible, pero con las precauciones. Es decir, podemos celebrar muchísimas cosas, pero guardando siempre la regla que nos han dicho, distancia de seguridad, mascarilla, etcétera, porque podemos evitar muchísimas desgracias. Vamos a otro asunto, porque pasamos de la salud a energía. Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, al hilo de una pregunta realizada por los medios de comunicación sobre la intención que tiene Francia de construir varias centrales nucleares, si eso iba a alterar el calendario de Extremadura en su apuesta por las energías renovables. Ha dicho que no, que con independencia de lo que haga Francia, Extremadura tiene su hoja de ruta dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y que va a convertir, dice, a esta región en líder indiscutible de la generación de energía eléctrica renovable, no solo de España, sino de Europa. ¿Por qué es esto? Les explico. Porque España compra electricidad a Francia y a Marruecos. Si Francia apuesta por la energía nuclear, porque es, en un principio, más rentable y también más limpia, se pregunta, o la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Esa es la dicotomía que pongo aquí sobre la mesa para que vosotros también la analicéis. Javier. Bueno, si lo dice Vara, que no nos va a afectar, pues será verdad, digo yo que es manejar unos datos que evidentemente yo no tengo, si es verdad que nosotros le compramos energía a Francia y Portugal no la compra a nosotros y nosotros también hay periodos de épocas del año en el que le vendemos la energía a Francia porque el mercado energético ya es común y yo diría que desde Algeciras hasta la última ciudad polaca ya pegando con Bielorrusia, ahora ya que la frontera está también muy revuelta, efectivamente, pues ya no se sabe de dónde viene la energía o hacia dónde va, así que yo creo que lo que no me parece normal es que Francia tome la iniciativa de descolgarse de una política europea que favorecía las energías limpias, las energías renovables y las energías no contaminantes y que el descuelgue pase por lo que siempre ha hecho Francia desde los años 60, que era la construcción de centrales nucleares y que es el país europeo con mayor número de centrales nucleares y con mayor cantidad de electricidad producida por la energía nuclear. La postura española se alineó en su momento con la europea en el sentido de hay que hacer desaparecer las centrales nucleares, hay que reconvertir nuestra producción energética en energías renovables. En ese sentido Extremadura pues tiene tiene materia prima, podemos producir mucha y que entre en esa circulación más barata es imposible que la que genere el sol, los mantenimientos son mínimos, pero también es necesario que y volvemos a decirlo de tantas veces que ese producto que se saca desde Extremadura pues también deje algo más en Extremadura que solamente campos llenos de placas solares. ¿Paco? Bueno, yo yo ahí tengo ciertas discrepancias al respecto. La primera es la confianza en que lo que dice Vara es que será así. Yo ya ahí pongo mis reservas al respecto porque la historia me va diciendo que de lo que diga y después es generalmente no se dan la mano. Yo el tema de las energías que obviamente entiendo que ahora mismo hay que plantearse pues una renovación sí o sí de los recursos con los que obtenemos la energía la energía eléctrica pero no es menos cierto que hay un hándicast todavía. Yo creo que aquí ha pasado que hemos empezado la casa por el tejado y hemos ido demasiado corriendo en la eliminación en este caso de las centrales nucleares porque no es menos cierto que producen a un costo bastante razonable con respecto de otro tipo de producción energética que no emiten ningún tipo de efecto invernadero ni nada que tenga que ver con el medio ambiente con las reservas al respecto de la dificultad o lo que puede suponer el almacenamiento de esos residuos en fin sabiendo lo que es una central nuclear desde el punto de vista de la seguridad que por otra parte y es verdad después de Chernobyl y la de Fukushima Fukushima en Japón efectivamente cierto es que ha habido un antes y un después desde el punto de vista del afianzamiento en lo que tiene que ver con la seguridad y todas estas cuestiones pero mira yo creo que la coexistencia es lo inteligente lo que no me parece tampoco muy razonable en términos generales España es que importa el 75% de la energía que consume o sea tenemos una dependencia absolutamente total y absoluta de terceros me gustaría que ese dato lo bueno yo lo he tomado de fuentes que me parecen me parecen fiables tampoco es un dato que yo tenga de mutus propios sino que lo he tomado de artículos de donde me parece que puedo fiarme y en cualquier caso es cierto que consumimos más que producimos aquí me hablan del 75% si no es el 75 y es el 60 pues también estaríamos hablando de una dependencia enorme en cualquier caso la coexistencia entre lo que podía significar ese tiempo transicional porque la energía las llamadas verdes es cierto que tienen un bajo costo un impacto nulo pero tiene un hándicap la imposibilidad del almacenamiento o el altísimo coste del almacenamiento a día de hoy hoy precisamente escuchaba un experto al respecto hablando de cuáles eran los tiempos necesarios para que esto pudiera tener viabilidad desde el punto de vista del almacenamiento que propiciaría los tiempos muertos en los que no se producen porque aquí el problema básicamente está en que no siempre sopla el aire y no siempre está el sol encima y si no somos capaces de almacenar todo aquello que vamos a necesitar en esos tiempos muertos pues hay dependencia de otro tipo de energía de otro tipo de producción de energía quizás el problema a mi juicio es el exceso de ligereza en desprendernos de otras vías de energía como son las nucleares teniendo en cuenta que quizás las peores están siendo claramente aquellas que producen efecto invernadero por lo tanto la única que no produce esto fuera de las renovables de las eólicas y las plantas fotovoltaicas son las nucleares quizás ese tenía que haber sido el estudio coherente para que la coexistencia hasta que pudiéramos no depender de esas otras energías no tuviéramos este problema ahora mismo tenemos el caso claramente del gas de Argelia o sea nos han cortado el grifo por Marruecos por desavenencias entre ellos la otra tubería que nos suminista resulta que no tiene la capacidad ni tan siquiera de lo que necesitamos y además ahora ya nos han dicho que nos van a subir el costo lo pueden hacer porque al final son ellos dueños y señores de su materia prima y nos la venden como quieren si tenemos esa dependencia vamos a estar sujetos al vaivén de esos mercados que fluctúan y encima países yo diría poco serios en cualquier caso porque si estuviéramos hablando de la compra de la energía a Francia Portugal Italia Inglaterra bueno pues dentro de ese contexto unitario que tenemos y de cierto respeto a las normas de huevo bien pero en países de otro calado las cosas cambian entonces creo que ahí tenían que haber sido la coexistencia creo que habría sido la clave lógica y no que a veces enarbola esas banderas buenistas de lo verde lo sano lo saludable pero si es que lamentablemente todavía no tenemos rematado el sistema para que podamos utilizarlo de forma independiente pues ni lo uno es tan malo tan malo ni lo otro tan bueno tan bueno habrá que hacerlo coincidir o coexistir un dato simplemente por aclarar si es cierto que España importa el 75% del conjunto de las energías pero incluido el petróleo y el gas de electricidad no de electricidad incluso hemos ido en algunos años exportadores en algunos años en algunos años en otros hemos ido importadores pero nuestra dependencia sobre todo del gas y del petróleo la producción de nuestra electricidad depende del gas franco bueno también es cierto del petróleo porque al final las centrales ciclocombinadas etcétera son pretender que la energía eléctrica que nosotros producimos no dependa de lo que importamos en esas otras materias que no son necesarias para producirla es desvincularla de una ecuación que no se puede lamentablemente tenemos una dependencia por una o por otra tenemos dependencia energética enorme energética y ahí entiendo que hay que hacer no simplemente efectivamente hablando de los países que nos suministran pues petróleo que nos suministran gas al final desgraciadamente pues ellos son soberanos respecto de sus materias primas y hay países que en su gestión el modelo noruego es decir el modelo noruego era una democracia que descubrió el petróleo que no se ha resentido la democracia pese a tener el petróleo y que constituyó con el petróleo pues un fondo soberano por el cual se beneficia tanto toda la ciudadanía y toda la sociedad noruega pues para mejorar en todas sus condiciones de calidad de vida en cambio pues hay países donde la democracia es claro y hay países donde la democracia ni siquiera está asentada y donde pues los gobiernos que manejan esos respectivos países pues lo utilizan estas materias primas energéticas pues para su antojo para su perpetuación o para su enriquecimiento pese incluso a sus propios países y esa es la pena en la que andamos siempre hemos sido deficitarios energéticos en cuanto a petróleo y gas porque no tenemos esos recursos naturales y lo que habrá que plantearse entonces es que estrategia tiene que tener España si mantenerse en esa dependencia o hacer el paso en no solamente en crear industria energética verde sino también en la investigación y el desarrollo para no tener tampoco dependencia externa quiero recordar que la primera empresa de electricidad que empezó a hacer los molinos de viento para la energía eólica se llamaba Sevillana que después fue Endesa o sea esa fue la primera que empezó a instalar aquí los generadores eólicos en el campo de Gibraltar y fue cuando se empezó a hacer el desarrollo y otra empresa malograda la fotovoltaica la empezó también digo malograda porque vengo a sabéis que está en medio concurso a creadores o vendidas o no sabemos pero que también era una de las grandes punteras en cuanto a a la fotovoltaica o sea aquí sí fíjate apostillando con el tema de los datos y los tiempos hablaba este este ingeniero especialista en energía que a día de hoy se vislumbra un horizonte de entre 20 y 30 años para que la tecnología necesaria y el afianzamiento de las energías renovables sobre todo por la acumulación ya sabéis que los coches eléctricos puros y duros el costo mayoritario está en las baterías las baterías son las que marcan la diferencia a día de hoy porque el motor es más barato que el de combustión porque como es una tecnología que no ha tenido demanda hasta ahora una alta demanda de ese tipo de productos pues lógicamente ni se ha investigado lo suficiente ni se ha generado la materia necesaria para producirlos en masa con el fin de abaratar los costos por lo tanto por eso digo que yo no estoy absolutamente no voy a estar en contra de una energía absolutamente ilimitada y además limpia pero creo que la inteligencia hay que utilizarla para que los fines acaben en su sitio y no ser cortoplacista lamentablemente hoy se 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 trabaja con unas políticas cortoplacistas quiero convencer a la gente y llenarles el ojo rápido y lo hago con promesas y con y con medidas inmediatas de ahora para ahora y hay que ser un poquito más largo de mira un poquito más generoso incluso arriesgando la posibilidad de que haya gente que se contrarie y se cabree pues bueno que vamos a hacer pero cuando uno tiene una visión de Estado regionalista o localista pero una visión general pues hay que ser mucho más generoso y a veces arriesgar tus intereses personales porque ya sabemos que la gente a veces se mueve mucho por las vísceras por las emociones y cuando tú tienes un firme convencimiento de que la necesidad pasa por tener primero garantizarnos el que no estemos al final porque es una extorsión pura y dura a la que te someten estos productores de energía te atornillo te pongo en la picota y no te queda más remedio ser más generoso y la inteligencia cohesión de en este caso lo que menos daño hace claramente ahora mismo al medio ambiente es las centrales nucleares con todas las reservas de garantía hombre los datos también apuntan a que con creo que había 444 había visto centrales nucleares en el mundo y bueno hubo lamentablemente pues esta que incluso también es verdad que una por una circunstancia del maremoto y no sé cuánto y la otra parece ser porque también en Rusia las cosas son como son y algo de experimento había de por medio quizá aquello no estaba claro como ya sabéis que no te enseñan las cosas pero se puede considerar que son son elementos muy seguros entonces guardando todas las reservas hacer coexistir hasta el momento en que no tengamos esa dependencia y que esto sea viable y ya está esperemos que tengamos pronto no la defisión nuclear que son las que dejan residuos sino la defusión nuclear que no dejan ningún tipo de residuos y que se prevé que de aquí a 20 años puedan ya ser unas realidades centrales que además estamos hablando de que multiplican exponencialmente la generación de energía de las actuales de las de fisión y no dejan ningún tipo de residuo contaminante para el planeta no nos da tiempo y mira que me hubiera gustado plantear en esta mesa el tema de la reforma laboral lo dejaremos para otro día así que gracias a Paco Miranda te seguiremos invitando a estar aquí de estar en esta casa gracias y Javier nos vemos también encantado de estar con Paco en esta tertulia y muchas gracias por habernos invitado y a ustedes agradecerles como siempre su atención instándoles a que nos sigan recuerden en las redes sociales de esta casa Facebook, Twitter, Youtube Instagram y también en la página web de Televisión Extremeña en www.televisionextremeña.com mañana nos vemos en la TDT en la televisión y también en esos medios digitales hasta entonces buenas noches y sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!